¿Quieres comer como si estuvieras en México sin cruzar la frontera? Taquería El Chilaquil, el que vino a cambiar el estilo de comida en San Antonio, te ofrece sus quesadillas de huitlacoche o flor de calabaza, sus guaraches llenos de carne asada, frijol, rica salsa verde, cebolla y cilantro. Ven, te esperamos en El Chilaquil, ubicado en el 1821 de la calle West Commerce. Taquería El Chilaquil. Taquería El Chilaquil.